¿Te vas a arrepentir, miserable? Ahora me mandaré al otro mundo ¡Ave! ¡Ave! ¡Papá! 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 El poder no es suficiente ¡Necesitamos más! ¡Sí, no! ¡Por favor, ayúdanos! ¿Y piensan ganarle con ese poder? Papá ¿Eres tu papá? Deben utilizar todo el poder que tienen ¡Esa es la única forma de ganar! ¡Seglo! ¡Trajo a mi papá! ¡Ganaroto! ¡Gané! ¡Alepa! ¡Alepa! ¡Gané! 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 ¡El poder que estás usando no es suficiente! ¡Mister! ¡Goten! ¡No temas! ¿Van a dejar que Brody haga pedazos de la Tierra? Si yo no estoy aquí, ¿no la protegerán? ¡Maldición! ¿Cómo puede existir un sujeto que no podemos derrotar con nuestros poderes? Si se trata de un sueño, ¡despiértenme ya! ¡No! No, no, no! Nota- Va- ¡Gracias por ver el video! Gracias, padre. ¿Hal? ¡He's gone! ¡But I know it was him! ¡Budy! ¡Gracias! ¡Gracias!